Los pasos básicos de la sal. El baile se puede empezar con el pie izquierdo detrás. Andou trois. Son tres tiempos. Un, dos, tres. Andou trois. Bien. De vier, devant. De vier, devant. Andou trois, andou trois. Andou trois, andou trois. Ya. Ahora podemos comenzar también con el pie derecho detrás. De vier y izquierdo, delante. Y de vier, de van. De vier, de van. De vier, de van. De vier, de van. Bien. Estos mismos pasos se pueden empezar delante y detrás. Que es el mismo paso. De van, de vier. De van, de vier. De van, de vier. Y andou trois, andou trois, andou trois. O con el izquierdo. El izquierdo es agus. Agus. Delante, agus. Y de vier. De van, de vier. De van, de vier. De van, de vier. De van y de vier. Ahora, el otro paso básico es a los lados. A trois y agus. Y con el conteo del un, dos, tres. Andou trois. Y. Y. Andou trois, 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 andou trois. Está el paso cruzado. Que es el paso fundamental de las vueltas. Paso cruzado detrás, paso cruzado normal y paso cruzado con giro y despierta.